Bueno, puede que muchos de ustedes no hayan oído hablar a estas alturas de este tratado, pero les pido hoy especialmente que se quede con nosotros, porque en caso de que se apruebe, puede que muchos aspectos de su vida lleguen a cambiar. Sus siglas se han colado en los medios de comunicación en los últimos tiempos. Hablamos del denominado TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que pretende establecer un nuevo marco de relaciones comerciales y económicas entre la Unión Europea y Estados Unidos. Julian Assange, por ejemplo, que mantiene, como seguro que sabe, una férrea oposición a este tratado, ha señalado que es lo más importante que está sucediendo en Europa en estos momentos y mira que están pasando cosas importantes en los últimos tiempos. Hoy vamos a tener la ocasión de conocer a fondo este marco para que cada uno de ustedes, como siempre procuramos hacer, lleguen a sus propias conclusiones. Están con nosotros dos de las personas que conocen mejor el contenido y las consecuencias de este TTIP en caso de que se apruebe. Ellos son Junge Müller, muy buenas noches, coordinador político de la Comisión Europea, y Gonzalo Rodríguez, muy buenas noches, con el que ya tuvimos ocasión hace unos meses de tratar de conocer un poco más a fondo este tratado. Os voy a pedir, para empezar, casi un titular, porque me consta que cada uno tiene posiciones diferentes en relación con este tratado, ¿por qué Jochen Müller cree que es bueno el TTIP, que se apruebe el TTIP? ¿Por qué es bueno para Europa? Porque es uno de los instrumentos, no la panacea, pero uno de los instrumentos para salir adelante y crear empleo y crecimiento, es decir, las empresas y sobre todo los pymes que ya exportan, que exporten más, y los que todavía no lo hacen, que empiezan a hacerlo a un mercado que es el más dinámico en el mundo. Gonzalo, ¿por qué sería malo o qué riesgos se pone encima de la mesa el TTIP? Bueno, yo hago mía una máxima de Manuel Kant, que decía que no puede ser justo aquello que tiene que permanecer oculto para ser promulgado, hablando de las leyes y las normas. Entonces, el TTIP es un documento que no es conocido en su integridad, y yo creo que no es conocido en su integridad, no por razones técnicas incluso de negociación, sino porque los términos del TTIP son intolerables para la ciudadanía. Creo que decir que no es un problema solo de letra pequeña, la letra grande es una letra que puede ser intolerable para la ciudadanía europea. Bueno, pues enseguida vamos a tratar de llegar al fondo de estas dos posiciones, como acaban de comprobar, prácticamente antagónicas. Usted Rodríguez, muy buenas noches. Entonces vamos a tratar de conseguir los titulares fundamentales de este TTIP que tan importante puede ser para nuestras vidas. Efectivamente, vamos a empezar por estos datos básicos, porque lo cierto es que hay muchos, y comenzamos precisamente por estas siglas, TTIP, unas siglas que seguramente a muchos de ustedes les suenen, pero no les digan mucho, tampoco quizás su nombre completo. Este nombre, Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero el caso es que hablamos de un acuerdo que lo cierto es que negocian en secreto Washington y Bruselas y que podría cambiar la vida de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Es mucho más que un tratado de libre comercio para eliminar barreras arancelarias. Lo que se busca es eliminar las barreras reguladoras, armonizar las leyes que ponen impedimentos al comercio libre entre dos bloques muy, pero que muy distintos en algunas normas claves de protección social, laboral o medioambiental. Así que vamos a poner algunas cifras sobre la mesa, porque con el TTIP se creará lo que llaman la mayor zona de libre comercio del mundo, un área comercial de atención a 800 millones de consumidores. Estados Unidos y Europa representan el 46% del PIB mundial. Juntos copan el 25% de las exportaciones y el 57% de las inversiones. Y aquí tenemos, vamos a ver, una balanza. ¿Por qué? Pues porque los datos de los beneficiados que puede traer este tratado cambian mucho, según no el cristal con que se mire, sino la fuente de la que vengan. Los estudios más optimistas, incluidos los de la Comisión Europea, hablan de un crecimiento del 0,5% del PIB europeo, de unos 500 euros anuales más en la renta de todas las familias, de la creación de 2 millones de puestos de trabajo, 143.000 empleos solo en España. También de que las exportaciones aumentará más o menos un 28%. Pero del otro lado de la balanza tenemos otros estudios, incluidos uno de la Organización Mundial del Trabajo. ¿De qué hablan estos otros estudios? Pues de una caída del PIB que puede llegar hasta el 2%. De también una fuerte pérdida del poder adquisitivo de las familias, hasta 5.000 euros menos, por ejemplo, para un trabajador francés. Calculan que se perderán alrededor de 600.000 empleos en la Unión Europea, 90.000 en los países del sur. Sin hablar de la pérdida de derechos que hablan estos estudios. Como veis, una balanza de detractores y defensores. Son los primeros datos que queríamos poner sobre la mesa. Bueno, pues vamos a empezar por estos primeros datos, esas cifras positivas que ponen encima de la mesa, bueno, pues las personas como usted que están de acuerdo con que se apruebe este tratado. ¿En qué se basan para construir este relato tan positivo, este relato económico tan positivo, que está cuantificado, incluso en detalle pequeño, de cuánto podría suponer para cada ciudadano de la Unión Europea la aprobación del TTIP? ¿En qué se basan? A ver, son estudios económicos que la Comisión Europea hace con cualquier propuesta legislación. Tenemos la obligación de hacerlo y lo hacemos siempre y también en la parte de comercio. Siempre cuando empezamos, iniciamos unas negociaciones a un acuerdo comercial. Entonces, es una obligación y lo hacemos de la mejor manera posible. No lo hacemos nosotros, lo externalizamos a una empresa independiente, externa. Pero hay que decir que esos estudios de impacto son muy, pero muy difíciles de hacer porque tienen muchísimas variables y por eso también muchos países hacen sus propios estudios de impacto. Hay dos docenas de estudios de impacto. Todos apuntan en la misma dirección, es decir, que hay creación de empleo y creación de crecimiento. La nuestra, de hace tres años, está más o menos en el medio, con la cual estamos bien. Hay una española que se hizo en la Universidad Complutense por una investigadora de allí, con un equipo internacional, con investigadores suizos y otros. Y ahí se apunta para España. El impacto sería 30% más de comercio con Estados Unidos. En los primeros cinco años, más de 300.000 empleos netos adicionales para España. Un incremento del PIB del 3% en esos cinco años y un aumento salarial del 0,7%. ¿Por qué? Porque empleos que están en exportación suelen estar mejor remunerados. Gonzalo, ¿estás de acuerdo con estas cifras, esta previsión celestial casi que se plantea para España como consecuencia de la aprobación del TTIP? Estoy de acuerdo en que son las cifras que figuran en el informe, pero para poder interpretar ese informe hay que conocer los supuestos que es necesario hacer para poder llevar a cabo ese informe. Entonces, hay un supuesto en particular que la gente tiene que conocer para poder juzgar el resultado. Y ese supuesto en particular es que todos estos modelos, todos dan un resultado similar porque todos se basan en el mismo modelo y todos asumen ese supuesto. Y ese supuesto es pleno empleo. Entonces, modelizar cómo va a evolucionar la economía si asumimos pleno empleo no es una hipótesis muy creíble en el contexto español, ya no digamos, en el europeo tampoco y en el futuro tampoco lo va a ser. ¿Qué quiere decir esto? Pleno empleo y plena sustituibilidad del empleo. Es decir, en esos modelos la variable empleo es una L que no tiene formación, ni edad, ni género. ¿Qué quiere decir esto para que la gente lo pueda entender? Que un obrero de la construcción de Coristanco que pierde su trabajo puede trabajar de bailarina striptease. Sí, por decirlo así absolutamente a lo bruto. O podríamos decir que un ganadero de Monfero, si pierde su trabajo, puede trabajar en las industrias creativas o en la industria del software. Si hay pleno empleo y hay plena sustituibilidad entre los factores de producción en el empleo en particular, todo ese empleo se genera. ¿Qué quiere decir esto además? Si todo el empleo se absorbe, el empleo pasa a ser escaso. Por tanto, los salarios suben y la capacidad de consumo sube. Esto es lo que predice el modelo. Si tenemos pleno empleo, van a subir los salarios y por tanto va a aumentar el consumo. La cuestión es si podemos creer que esta es una hipótesis fiable. Este es el primer modelo del primer problema del empleo. De otros problemas que se plantearon aquí dicen que va a crecer un 28% las exportaciones, va a creer un 28% el comercio con Estados Unidos, pero va a descender porque lo va a sustituir el empleo, el comercio entre intraeuropeo, entre países de la Unión Europea. Entonces el crecimiento neto de comercio no va a superar el 5%. Por tanto, una de las preguntas que podemos hacernos es si para ese crecimiento marginal del comercio merece la pena hacer este esfuerzo que pueda poner en juego la normativa europea, laboral, ambiental, social, etc. ¿Algo que decir? Bueno, en primer lugar, no estamos de acuerdo. Nunca vamos a bajar estándares laborales, medioambientales o de consumidores. Se lo hemos dicho alto y claro a través de todo ese crecimiento. ¿Pero los estándares parten de ese supuesto que plantea Gonzalo, del pleno empleo? Porque realmente esa es una realidad que desde luego en España está muy lejos. Es un modelo que dice que hay en el tiempo un trasvase de un trabajo a otro. Es decir, que sabemos todos que en el futuro el trabajo va a ser en Europa. No vamos a poder competir en ciertos sectores, ya ni hoy con China. Entonces hay que ir al valor añadido. Por eso aquí la agricultura, por ejemplo, se está transformando mucho para darse ese valor añadido. Y si no nos fiamos de los estudios económicos, que hay muchos ahí fuera, que todos dicen lo mismo, podemos mirar el pasado. La Comisión Europea nos lleva un día negociando acuerdos del libre comercio. Hace cuatro años negociamos y concluimos uno con Correa del Sur. Desde entonces lo que ha pasado es que en cuatro años el comercio con Correa del Sur ha subido un 55%. En automóvil, que es muy importante para España y también para Galicia, con la planta de PSA en Vigo, pues en automóvil ha subido un 90%. Entonces yo creo que es mejor mirar la realidad. Los estudios de impacto, ya les digo, tenemos que hacerlo, lo que tenemos que hacer para justificar lo que estamos haciendo, pero mirando a lo que ha pasado en el pasado, pensamos que también hay evidencia de que lo que estamos haciendo tiene sus frutos y impacto positivo. Claro, lo que pasa es que hay un cierto problema, efectivamente, en los estudios de impacto. Si es un poco el referente argumental para establecer las bondades del tratado y están elaborados con un supuesto, insisto, del pleno empleo, que desde luego en el caso de España es una realidad que está muy lejos de conseguirse, parece que algo falla en el planteamiento inicial. Por eso cito otras realidades, por eso añado y digo, miramos el pasado, otros acuerdos de comercio que hemos tenido, miramos también, hablamos con los pymes. Le invito que en una próxima emisión de este debate, invitáis a pymes que exportan, que os cuentan sus problemas con el mercado americano, cómo el TTP les puede ayudar y que muchos nos cuentan, oye, cuanto antes mejor, por supuesto siempre calidad, es decir, nosotros no vamos a bajar estándares y no vamos a negociar un tratado a la rápida, queremos calidad y que tiene nuestras líneas rojas y nos beneficia a los pymes sobre todo. ¿Se producirá, como decía Gonzalo, sustituciones de relaciones comerciales que ahora se están produciendo entre países de la Unión Europea? ¿Serán sustituidas por relaciones comerciales con Estados Unidos? A ver, por supuesto, cuando hay empresas americanas que ofrecen sus servicios, van a vender algo y los europeos van a vender allí. Entonces hay competidores de otros países europeos que igual van a vender menos. Pero lo que nos dice la teoría comercial también es que allí hay un mayor flujo de comercio entre los bloques con un acuerdo que aumenta la totalidad del comercio y que beneficia a los dos. Y no solo esto, también beneficia, hoy en día en la globalización vivimos una cadena de valor muy larga que también beneficia a terceros países que también participan en ese mayor comercio. Gonzalo, ¿a quién beneficia más esto? ¿O a quién beneficiaría más? ¿A Estados Unidos o a Europa? Yo creo que ni a Estados Unidos ni a Europa. Yo creo que esto sobre todo no beneficia ni a la ciudadanía europea ni a la ciudadanía norteamericana. No creo que beneficie las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas no pueden acceder al mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estado, que es el gran elemento del TTIP, entre otras cosas, porque una causa media cuesta 10 millones de dólares. Entonces el 99% de las pymes pagar una hora de abogado, sea juez, fiscal, acusador, etc., cuesta 600-700 dólares la hora mínimo de ahí para arriba y subiendo. Las pymes no se pueden permitir pagar este tipo de justicia para multinacionales. Y esto introduce un elemento de injusticia adicional. La injusticia o es para todos y es para todos igual o no es justicia. Ese otro tipo de cosas y plantea un gran problema. Entonces, a lo que íbamos con esto, ¿va a generar beneficios este tipo de tratados? Lo va a generar para las grandes empresas multinacionales, va a generar empleo. Si nosotros miramos el caso, por ejemplo, del NAFTA, y cuando se negoció el NAFTA había la misma promesa, se van a crear un millón de empleos en Estados Unidos, etc., etc., y en Estados Unidos se destruyeron como mínimo 700.000 empleos a corto plazo. Pero es más, como pudieron entrar en México las exportaciones norteamericanas subvencionadas de trigo, arrasaron todas las pequeñas producciones mexicanas, que provocó mano de obra, eso sí, muy barata en las maquilas, que no consiguieron que mejorara las condiciones de vida en los mexicanos. Krugman ha dicho en todo esto, y el Premio Nobel de Economía, por su teoría sobre el comercio, precisamente, que hay pocas ganancias que esperar de la liberalización comercial, porque el comercio mundial está muy liberalizado. Por tanto, no van a venir las ganancias de la liberalización del comercio, van a venir las ganancias de la reducción de estándares, que va a ser lo que permite incrementar a la productividad a las grandes empresas multinacionales, precisamente, que son las que se han reunido preferentemente con la Comisión Europea. 90% de reuniones con lobbies de empresas multinacionales y muy poquitas con la sociedad civil. Bueno, se han tocado muchos mitos en ese debate, que están todo el día fuera en el ámbito público. Vamos uno por uno, igual. A ver, las reuniones con 90% es una cifra, al principio del todo, de las negociaciones, y allí tú quieres, como Comisión Europea, saber cuáles son los problemas de las empresas. Eso es al principio de todo, porque tú quieres saber qué problemas tienen los diferentes sectores. Multinacionales, estamos hablando. No, que va, pymes, no sé, no son cpymes, con todos, o con las cámaras. Son, sobre todo, insisto, los pymes que se van a beneficiar de esto. ¿Por qué? Y finalizo el ámbito de las reuniones, simplemente desde entonces, y yo mismo lo hago en España, me reúno con asociaciones de consumidores, sindicatos, ecologistas en acción, con todos nos reunimos. Tenemos un consejo también regulatorio, que allí nos aconsejan la sociedad civil, donde hay asociaciones de medioambientales, consumidores, de todo el mundo. Entonces, eso es un dato que siempre se menciona para agitar en contra de la Comisión y en contra de los multinacionales, que eso no es cierto. En segundo lugar, ¿por qué los pymes? Pues las grandes empresas no necesitan ese tratado, no necesitan. Ya están, OHL ya está en Estados Unidos. Vamos a poner algún ejemplo de que hay multinacionales que en tratados similares han recibido grandes beneficios en pleitos que posteriormente se puedan plantear en Estados Unidos. De eso hablaremos, hablaremos también, que es la pérdida de soberanía que es uno de los... El mecanismo de inversión, pues simplemente decirles, con o sin el TTIP, hoy en día ya hay 1.300 acuerdos bilaterales comerciales en Europa, de Estados miembros de la Unión Europea, que incluyen un mecanismo de arbitraje como este que estamos trabajando. Entonces, esos 1.300 están ahí y nos van a desaparecer, con o sin el TTIP. Y miento, porque el TTIP lo va a mejorar. Lo que queremos hacer es hacerlo público, más transparente, que haya un tribunal, que es comparable al tribunal de la Haya, el de criminales con jueces establecidos. Entonces, tenemos una serie de propuestas para mejorar el sistema. Y España ya tiene 72 tratados que tienen esa cosa y lo queremos mejorar. Vamos a hablar de ese tribunal, porque es uno de los grandes asuntos. Es uno de los grandes asuntos, pero déjeme, porque Uxia Rodríguez tiene más información. Hablábamos de dos culturas comerciales distintas, la de Estados Unidos y la de la Unión Europea. Es otro de los asuntos que también se está poniendo encima de la mesa. Marcos regulatorios diferentes, más proteccionismo en la Unión Europea, menos proteccionismo en Estados Unidos. Así que, daros cuenta también, Uxia, de estas dos realidades tan diferentes que el TTIP pretende homogeneizar. Pues seguimos hablando de algunas de las claves de este TTIP, porque la eliminación de los aranceles entre Estados Unidos y Europa se pone como uno de los principales puntos. En realidad, estos aranceles ya son de por sí muy bajos. Estamos hablando de que están en el entorno del 3%. Así que, vamos a hablar de la armonización regulatoria, porque está claro que las normas europeas son mucho más restrictivas que las americanas en algunos ámbitos. Vamos a poner algunos ejemplos. Hablamos de transgénicos. Aquí, lo cierto es que hay una elevada regulación, pero en Estados Unidos su uso está mucho más extendido. Europa prohíbe 1.400 productos químicos. El país norteamericano, tan solo 12. El uso de hormonas para tratar la carne se permite allí, pero aquí se prohibió ya en el año 81. La ractopamina se administra al 80% de los cerdos estadounidenses para promover el aumento de la masa muscular. En Europa, como decíamos, se dejó de emplear hace más de una década. Nuestras normas son más restrictivas en muchos otros ámbitos, como la privacidad de los datos o las explotaciones de hidrocarburos con fracking. En otros, la distancia en este está en el sentido inverso. Por ejemplo, tenemos más derechos laborales y más servicios públicos. Estos son solo algunos ejemplos de normas que podrían verse afectadas por estas homologaciones. Otro de los aspectos más criticados que ha salido a la mesa tiene que ver con los todopoderosas multinacionales. Los críticos aseguran que con el TTIP ellas moverán todos los hilos, incluso los de las leyes de los parlamentos nacionales. Aquí nos encontramos con ese dato discutido en la mesa, que el 92% de las reuniones de este tratado se han celebrado con representantes de las grandes multinacionales. Los lobbies estadounidenses ya han pedido, por ejemplo, retirar las obligaciones de etiquetado o de denominación de origen. Una de las bestias negras de la negociación está en otro aspecto, en la resolución de conflictos jurídicos entre empresas y estados, que se hará a través de tribunales privados con todo lo que ello conlleva. Vamos a hablar de esos tribunales y de esta última parte que estaba planteando Usia, pero arrancaba su segunda intervención hablando de esos marcos casi culturales, de una cultura comercial y normativa completamente diferente entre Estados Unidos y la Unión Europea. E incluso hablaba de que ya los aranceles en estos momentos no justificarían un tratado muy extraordinario. Hablábamos del 3%. Yo no sé si tienes algo que comentar al respecto, Gonzalo. No, de hecho, el objetivo del tratado no es reducir los aranceles, que son muy bajos. El objetivo del tratado, fundamentalmente, es el marco regulatorio. Es eliminar en el lenguaje del tratado, y esto es muy importante, toda la normativa es considerada como barreras al comercio. Entonces, esto es una cuestión que es muy importante tener en cuenta. Da la impresión, escuchando a veces a los defensores del tratado, que las normativas, los reglamentos, son una especie de problemas que inventaron algunos burócratas aburridos por ahí para entorpecer el comercio. Las normativas son indispensables. Por ejemplo, si nosotros eliminamos la normativa de tráfico y podemos circular a la velocidad que nos dé la gana por las carreteras, sin duda, la competitividad del transporte aumenta. Tienen menos costes, menos multas, llegan más rápido, son mucho más productivos, pero hay un coste que hay que añadir, que será en accidentes, en seguridad, en vidas humanas, etcétera, etcétera. Las normas europeas tienen ese objetivo de preservar la salud del medioambiente, la salud de las personas, de preservar determinados derechos laborales que son importantes como sociedad. Por tanto, tienen una razón de ser y no pueden ser suplantadas a través de ningún tipo de mecanismo y menos sin darle la oportunidad de decidir sobre ello a la Unión Europea. En ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de a quién beneficia esto. Una de las multinacionales que está más interesada en este tratado es Monsanto en poder vendernos semillas transgénicas y además los productos, los fertilizantes y biosanitarios, etcétera, etcétera, que lleva sin poder vender en Europa desde mediados de los años 90 cuando comenzaron a prohibirse. Y por tanto, por eso sabemos de la insistencia de las empresas norteamericanas, de Monsanto en particular, de poder vender productos que en Europa no consideramos seguros porque tenemos una normativa. Y además, aprovecho que estás aquí para pedirte que le traslades a la Comisión Europea una petición de defensa enfática, que es ese principio, el principio de precaución. En Europa, con el TTIP no se garantiza la defensa porque, por ejemplo, en el caso de los transgénicos, lo que dice la normativa norteamericana, que a través de la armonización reglamentaria se aceptaría, es que un transgénico es equivalente a un producto natural. Incluso aceptando que algunos puedan pensar eso, si esto es un tratado de libre comercio, una de las cosas, no creo que sea de libre comercio, pero asumamos que lo fueron las cosas que debe garantizar, es la libre elección de los consumidores. Y por tanto, que se etiqueten los transgénicos, de modo que el ciudadano europeo sepa que es un transgénico y pueda ejercer su derecho. ¿Es cierto que Monsanto tiene un interés especial porque se apruebe este tratado? No, porque esto es simbólico, tiene un simbolismo evidente. ¿Está presionando Monsanto a la Comisión? Pueden presionar lo que quieran. Lo que Greenpeace ha demostrado es que hay diferencias en la opinión, pero lo que demuestra también ese caso, con todos los transgénicos, es que el sistema europeo funciona. Tenemos nuestro principio de precaución y eso no es compatible, porque ese principio, para que lo entiendan los que nos miran, espectadores, el principio de precaución significa que nosotros, en Europa, las leyes europeas, tú tienes que demostrar que tu producto es seguro antes de venderlo. En Estados Unidos funcionan al revés, todo es permitido hasta que alguien te demuestra que es danino. Pues esas son dos maneras de hacer que solo son compatibles, entonces en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Por eso el principio de precaución lo mantenemos. ¿Pero esto qué significa? ¿Que se van a poder, o sea, que esa normativa vigente desde los años 90 se va a disolver como consecuencia de la producción del TTIP? Lo decimos siempre, las leyes laborales, medioambientales y de seguridad alimentaria europeos que llevamos 40 años construyendo, vigentes hoy, van a estar vigentes hoy y después de la firma del TTIP, no cambia. O sea, Monsanto no va a colarse viñas transgénicas en Europa. No, a ver, los transgénicos, hay un procedimiento que funciona de aprobación de transgénicos. Hay un soja y un maíz que están aprobados en Europa para pienso, que lo han hecho los reguladores públicos europeos de los 28 países en la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, que ha dicho estos dos piensos no son daninos, las aprobamos. Y el Consejo, una vez más, los Estados miembros y el Parlamento Europeo lo han aprobado. En todas las demás propuestas que ha habido, esas dos instituciones democráticamente elegidas han dicho que no, ese sistema no cambia, no cambia con el TTIP, con lo cual la puerta no se abre masivamente a transgénicos. Es falso el que lo manifiesta. Es falso también con carne tratada con hormona, eso está prohibido hoy en la ley europea y va a estar prohibido después. Es decir, si los americanos nos quieren vender carne, no pueden tratar con la hormona. Pero una cosa es que no se pueda tratar animales como hormona del crecimiento en Europa. No cambia nada. Y otra cosa es que pueda entrar carne tratada de esa manera. No, no, porque si tú demuestras que en la carne hay hormonas, no se puede vender aquí, porque no cumplen las leyes europeas. Eso no cambia. Lo mismo con pollo tratado con floro, que siempre mencionáis, que también el fracking, que por la puerta trasera se abre el fracking a toda Europa. Es falso. Simplemente son mitos. Es por mala información, no lo sé, porque fracking, la política energética, ni siquiera es competencia europea. Ni siquiera si quisiéramos hacerlo, se podría hacer. Entonces, lo que pido es que se nos escuche, si los negociadores decimos, esto está fuera y está ya negro sobre blanco en los textos. Que se leen los mandatos, bajar estándares laborales, medioambientales, seguridad alimentaria, no se hará. El fracking no cambia nada. Es una decisión de la sociedad española. Si hay fracking en España, lo deciden los españoles. Ni Europa, ni Estados Unidos, ni el TTP. Mitos. Bueno, en la página web de la Comisión Europea, ya no está, pero estuvo durante una época, una frase que decía las normas no cambian, pero las empresas elegirán cuál cumple. No, no. Eso lo ponía en la página web de la Comisión Europea. Eso es movilizar… Lo que estamos diciendo es que vamos a reconocer estándares. Vamos a reconocer estándares. Esta sí es una frase literal. Vamos a reconocer estándares. Por tanto, aceptamos como válidos los estándares norteamericanos. Y cuando uno coge folletos que edita la Comisión Europea, como aquellas, ¿cómo va a beneficiar a las pymes? Pues hay una pyme que tiene que mandar unas galletas a Estados Unidos y tiene que pasar unos test en Estados Unidos y lo que hacemos… Esto es un ejemplo que sacó la Comisión Europea. Lo que hacemos es aceptar que los test son igual de válidos en Estados Unidos que en Europa. Cuando cumplen los mismos objetivos. Y se asume y se dice por parte… Te doy un ejemplo. Perdón, perdón. Te doy un ejemplo. Se asume y se dice por parte de la Comisión Europea que los estándares de protección son similares. Y lo que estamos viendo es que los estándares de protección no son similares. Por tanto, lo que tenemos que aclarar… Tenemos que aclarar cuál es el punto. Si los productos son similares o no son… Depende del sector. Depende del sector. Y si son similares, entonces va a significar que si entran los productos transgénicos de Estados Unidos… No, eso está fuera de cuestión. Si entran… ¿Te lo digo yo? A ver, te doy dos ejemplos. Te doy dos ejemplos. Si podéis publicar los textos, lo sabemos todos. Está negro sobre blanco ya. No están publicados. Sí, sí, sí. Está todo público. A ver, entonces… Todo, salvo una cosa. Luego hablamos de transparencia si queréis, perfectamente. A ver, te doy dos ejemplos. Está… En textil tenéis mucho textil en Galicia. Sí. Test de inflamabilidad de vestimientos. La finalidad es la misma en Europa y en Estados Unidos. Si tú ya has demostrado en Europa que tu prenda, tu producto no es inflamable, por qué tienes que hacer y pagar como empresa los test americanos que tienen diferentes procedimientos, etc., pero la finalidad es la misma y el resultado es lo mismo. Entonces, ¿por qué no podemos decir allí, cuando se hace un test de inflamabilidad en Europa, se reconoce en Estados Unidos y viceversa? Porque eso no pierdes tiempo, no pierdes coste y allí, justamente, las grandes empresas con sus volúmenes están más o menos igual. Pero la PyME, Selmark, una de lintería de aquí de Vigo, hay otros, ¿no? Tex Vigo y otros, ellos pagan eso y les impide la entrada al mercado americano porque con su volumen pequeño al principio, cuando quieren abrir un mercado, pues es un coste grande que les impide ir allí. Entonces, esos son los ejemplos. Otro, si un barco de Valencia con mandarinas o con aceitunas negras de Algeciras sale y ya ha sido inspeccionado esa aceituna negra por inspectores españoles y europeos y se ha demostrado que cumple con todos los requisitos americanos y al revés también, cuando sale de Estados Unidos, con todos los requisitos que no se cambian europeos, entonces, ¿por qué? Cuando ese barco llega a Miami o al puerto de Nueva York, el 100% de la carga tiene que estar inspeccionada otra vez. Esos son dobles inspecciones. Esos son temas donde cooperamos, queremos cooperar mejor, donde es posible, donde no bajan los estándares. Otro tema puede ser temas de aduana. Mucho papeleo, que es doble, hay muchos trámites, el etiquetaje, que no dan ya a nadie si la etiqueta es 5x6 o 6x7. Allí queremos ahorrar dinero y, una vez más, eso favorece, sobre todo, y así nos lo cuentan. Os pido hablar con los pymes que exportan, nos lo piden los pymes. Entonces, ahí son temas concretos donde cooperamos, donde bajamos costes y donde facilitamos el comercio y ayudamos a muchos que exportan mejor y los que no exportan dan el salto, ¿no? Porque eso es el problema en la economía española, que hay de los más de un millón de pymes, solo 90.000 más o menos exportan. Entonces, la base exportadora de las pymes es demasiado pequeña. Hay que ampliarlo y eso es un instrumento, el TTIP y otros acuerdos comerciales, para ayudar. Hablábamos de la sospecha de pérdida de soberanía de los estados, que es una de las grandes preocupaciones que está encima de la mesa cuando se habla del TTIP. Hablábamos de ese tribunal que se pondría en marcha para mediar, para establecer arbitraje cuando aparezcan conflictos. Y creo que decías que ya hay... No es nada nuevo, es algo que existe. Bueno, claro, la pregunta es si hay que reforzar. Exacto, por eso queremos reformarlo. Claro, hay ejemplos en los que efectivamente queda demostrado que muchas veces las multinacionales tienen la capacidad de intervenir de una forma asombrosa en las políticas y en las estrategias de los estados. Vamos a poner algún ejemplo de lo que ha pasado en países muy diferentes en los últimos años, como consecuencia de demandas interpuestas por multinacionales que creían que sus legislaciones nacionales interferían con los intereses de estas corporaciones. Ecuador pagó en el 2012 2.300 millones de dólares a Occidental, una compañía petrolera estadounidense, después de que el Tribunal de Arbitraje decidiera que poner fin al contrato de esta petrolera equivalía a una expropiación, a pesar de que la empresa hubiera violado el contrato. Eslovaquia se vio obligada a pagar a la empresa aseguradora holandesa Acmea 29 millones y medio de euros, el equivalente a todo su presupuesto en sanidad, cuando el nuevo gobierno electo decidió revertir el proceso de privatización del sistema sanitario. Egipto fue denunciado en 2013 por la empresa Veolia por sentirse perjudicada por el aumento del salario mínimo. Después de que el gobierno alemán decidiera el cierre de su industria nuclear tras el desastre de Fukushima, Battenfall, una corporación sueca que opera dos plantas nucleares en Alemania, denunció a este país y le reclama una compensación de 3.700 millones de euros, la mayor de la historia. Bueno, cuatro ejemplos que queríamos poner de cómo grandes corporaciones, grandes multinacionales son capaces de penetrar en los sistemas nacionales, en políticas tan propias como subir el salario mínimo, que en principio ninguna multinacional tendría que meterse en semejante cosa. Esto efectivamente ya existe, son procesos que están abiertos antes de que el TTIP esté en marcha. Lo sorprendente es que esto se plantee dentro del TTIP como algo bueno. A ver, esos son casos de abuso totalmente, que no estamos de acuerdo para nada. Bueno, hay muchos más, como seguro que es muchísimo mejor que yo, hay muchos casos. Sí, 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 pero muchas veces no son contratos, no son acuerdos que hemos hecho la Unión Europea con otros países. Son bilaterales entre Estados miembros y otros Estados miembros de otras partes del mundo, etc. Pero son casos de abuso, lo decimos claramente, y justamente por eso nuestra propuesta de mejorar el sistema y cambiarlo. Lo que existe no lo vamos a poder quitar con el TTIP, lo que podemos hacer es mejorar el sistema. Y justamente, entonces, es aberrante, por supuesto, subir el salario mínimo siempre va a ser posible con el TTIP. Allí tenemos negro sobre blanco que legislar en el interés público, y hay incluso una declaración conjunta de la comisaria, el del negociador jefe de Estados Unidos, que está en el texto ya jurídico, que legislar en el interés público siempre va a ser posible. También se excluyen siempre, en los tratados que negocia la Comisión Europea, se excluyen los servicios públicos. Agua, educación, sanidad, están fuera. Simplemente el que dice, allí vamos a privatizar la sanidad pública española y la educación pública española, miente, perdón decirlo así, pero miente, porque no forma parte de las negociaciones. Bueno, eso, y luego, lo que queremos hacer con esos casos es mejorarlo. Entonces, queremos un tribunal y no arbitrajes privados como hoy en día. Primer punto, un tribunal con jueces establecidos. Segundo, que las deliberaciones y los documentos son públicos. Tercer punto, que hay recurso, que hoy no hay posibilidad de recurso, queremos un recurso. Y en cuarto lugar, y probablemente lo más importante, que delimitamos los casos de esos arbitrajes, de esos tribunales, a dos, expropiación, y ahí también se podría mencionar Repsol, que gracias a un proceso así, ha recuperado, después de una expropiación, parte de su inversión, expropiación, y discriminación. Es decir, el segundo caso, cuando tú dices, la empresa europea sí, la americana no, o al revés, la americana sí, la europea no. Eso es discriminación que no, bajo leyes europeas, no está permitido. Y en eso, queremos mejorar este sistema para hacerlo más justo y mantenerlo, eso sí, ¿por qué? Porque eso tampoco se dice. Acuerdos internacionales, tribunales, locales, federales, en Estados Unidos, y en muchos países de la Unión Europea, no pueden aplicar, y eso es muy técnico, pero no pueden aplicar derecho internacional. Con lo cual, si una empresa española está en Wisconsin, en Estados Unidos, y se le retira su licencia, esa empresa española quiere saber por qué. Pero hoy en día, no tiene ningún tribunal donde puede ir, recurrir y demandar su derecho. Porque los tribunales americanos no aplican derecho internacional. La única manera de hacerlo es el mecanismo de abertraje. Por eso existe, son casos técnicos, concretos, pero que justifican el sistema. A ver, Gonzalo, porque este, efectivamente, es uno de los grandísimos temores de la gente que se opone al TTIP, que es la pérdida de soberanía por parte de los estados en favor de grandes corporaciones. No habrá. Este es uno de los grandes asuntos. No habrá. Nos estaba dando una explicación, que en realidad se trata de al revés. Derecho de legislación siempre va a estar allí. A ver, Gonzalo. Seríamos tontos, seríamos tontos, por favor. No hemos construido Europa 40 años, pero ahora, por la puerta trasera, matarnos a nosotros mismos. Tengo serias dudas sobre hacia dónde va Europa, pero ese es otro debate. La pregunta esencial es, necesitamos ese tipo de tribunal. ¿Podemos creer realmente que los tribunales europeos y norteamericanos no recogen suficientemente el interés y el derecho de las empresas? ¿Por qué sí? Podemos pensar que los derechos de propiedad no están suficientemente enfatizados dentro de la legislación de los países europeos y norteamericanos. Porque el argumento fundamental para el ISDS es que puede haber países con marcos institucionales débiles, corruptos, etc., etc., que puedan actuar de ese modo corrupto en contra del interés de las empresas. Lo hemos visto en el pasado. La Comisión Europea cree que eso sucede en Estados Unidos y en Europa, que nuestros tribunales son especialmente sesgados en contra de los intereses de las empresas europeas y sobre todo las empresas multinacionales, que son las que tienen dinero para recurrir a este tipo de casos. Tú dices que algunos de ellos son unas excepciones. La excepción, si la norma lo permite, puede convertirse en la regla. Y hemos visto cómo, en el caso de Egipto, Beolia demanda al gobierno de Egipto por una subida del salario mínimo interprofesional de 30 dólares. Lo cual quiere decir que la normativa laboral egipcia queda supeditada a los tratados de libre comercio. Pero es un abuso que no se va a permitir con esto. Seguimos hablando de excepciones, pero yo de verdad que... Y te digo también que dos tercios de los casos lo pierden las multinacionales. Bueno, en cualquier caso, a mí de verdad que para que sean excepciones me parece que hay muchísimos ejemplos de muchos países que están siendo sometidos. Sí, hay una docena que son muy... Muchísimos ejemplos. Hay una docena que son muy accesos. Suiza por evitar la entrada masiva de capitales especulativos durante la crisis. Alemania y Reino Unido por implementar programas de estabilización financiera que beneficiaban a sus instituciones nacionales. Irlanda por regislar para proteger del colapso a los bancos nacionales. Todos estos países tienen conflictos con multinacionales, quiero decir. Todos los casos son diferentes. Alemania, yo soy alemán, perdón, Veolia, una empresa sueca, demanda Alemania y eso demuestra que también hay entre países europeos y esos tampoco van a desaparecer. Con el TTIP, yo lo que insisto es que mejoramos el sistema con el TTIP y hay una decena, docena de países europeos que tienen bilaterales ya con Estados Unidos que tienen ese sistema de primera generación. Si no hacemos el TTIP, y es un tema de solidaridad europea también, mejoramos su sistema existente. Eso como paréntesis. Pero Veolia, Alemania, a ver, allí se decide una empresa sueca que invierte en energía nuclear muchos miles de millones y dos años después el gobierno alemán con todo su derecho decide salir del nuclear. Eso es perfecto y eso va a ser permitido y por supuesto eso no se cuestiona. No se cuestiona. Lo que pasa es que la multinación dice yo creo que no hay lucro cesante que me lo pague. A ver, si tú haces miles de millones de inversiones en un país y dos años después te dicen tus inversiones al trasto, ¿qué haces? Te doy un ejemplo simplemente que no es del todo comparable, pero un poco sí. Un pensionista español que ha invertido en placas solares en su tejado y el legislador español cambia la ley, pues ahí le defendemos al pensionista que recupere ese inversión y sus ahorros que ha metido en las placas solares. Yo creo que es parecido. Bueno, pero lo que suele suceder, estarás de acuerdo conmigo, en que al final la gran multinacional tiene capacidad para que eso se resuelva y cobre el lucro cesante o la indemnización correspondiente y podemos poner mil ejemplos de pymes, de particulares, a los que se les cambia el marco normativo de un día para otro y tiene que adaptarse a la nueva situación. Bueno, pero siempre se puede adaptar, pero tú puedes decir, oye, yo he invertido ahí miles de millones y dos años después me cambias las leyes. Eso es legítimo, creo, como es legítimo para ese pensionista que pone sus placas solares en el tejado. Lo que no es bueno y son las delimitaciones que queremos hacer es expropiar a alguien, ahí creo que sí que necesitamos una indemnización o discriminar. Y una cosa más, si tú hoy dices, pues nos fiamos del sistema americano de tribunales y mañana queremos negociar o hace tres años hemos negociado con Vietnam y ahí igual el tema es diferente y ahí nos dicen muchos de la sociedad civil y de las empresas que el sistema jurídico allí no es de tanto fiar, pues es muy difícil hoy hacer cosas con unos y con otros quererlo. Hay que tener un poco de coherencia también en el marco internacional. Planteaba Gonzalo, ahora que sigo, pero por preguntar lo que él te decía, ¿desconfían las grandes multinacionales de los tribunales de los estados europeos? No, lo que pasa es, como he explicado, hay muchos casos también que son técnicos y que hay que entender donde no se puede aplicar esa ley internacional. Eso por un lado. Y por otro lado también es mucho más rápido el sistema de tribunal de arbitraje y no se demora tanto en el tiempo y eso favorece tanto al estado que tiene seguridad jurídica como a la empresa. Y insisto, dos tercios están perdidos y los casos de abuso esos claros que lamentamos y que no permitimos con acuerdos europeos, porque lo ponemos negro sobre blanco que el derecho a legislar no se toca, ahí hay salvaguarda. ¿Quién elegiría los jueces de ese tribunal? Cinco serían elegidos por los europeos, cinco por los americanos y cinco conjuntamente de otros países terceros. Entonces, ¿eso qué te da? Transparencia total, porque tienes 15 nombres en un papel, eso funciona como el tribunal criminal de la Haya. ¿Cuestionamos ese tribunal? No. Tiene jueces, como este va a tenerlo, tiene deliberaciones públicas... Lo que pasa es que la diferencia es que aquí se están ventilando asuntos económicos, dinero y estas cosas, en el tribunal de la Haya se ventilan otras cosas que son los derechos humanos. Que no son menos políticos, que no son menos políticos. Pero hay menos intereses económicos probablemente por el bien. Sí, pero otros intereses que son mayores, probablemente. Pero... Decía siempre, en primer lugar establece una justicia a dos niveles. Hay una justicia para empresas multinacionales y hay una justicia para ciudadanos, una justicia para empresas y eso es injusto por definición. Los mecanismos judiciales tienen que ser los mismos exactamente para todas las personas y empresas de cualquier Estado de Derecho. En segundo lugar, los 1.300 acuerdos a los que haces referencia no todos están vigentes. Muchos ya no están vigentes. Claro que son vigentes. No todos están vigentes. Muchos de esos acuerdos ya caducaron hace años y no son 1.300 acuerdos. En cualquier caso, yendo a los ejemplos y en penúltimo lugar, en el caso de Alemania no ocurre que en dos años cambie el marco legislativo. Pero lo que hace el gobierno alemán lo que dice es, de aquí a 2050 vamos a ser una sociedad libre de energía nuclear. De aquí a 2050. Por tanto, hay un plazo bastante razonable para hacer ese proceso de transición. Veolia, digo Veolia, Batenfall dice, a mí Plin, si yo voy a dejar de producir, entonces yo quiero una intervención. No está resuelto el caso, igual lo pierden. Puede ser, pero está admitido, lo cual genera un coste. Por ejemplo, Uruguay en la demanda contra Philip Morris, Uruguay no tiene dinero, no tiene dinero ni siquiera el gobierno de Uruguay para poder defenderse. Tiene que contratar abogados el gobierno de Uruguay, no puede defenderse con sus medios de Philip Morris. Eso es polémico, porque tendría que hacerlo también en tribunales normales. Siguiendo con el ejemplo de Batenfall, la otra demanda de Batenfall a la ciudad de Hamburgo no es por una inversión ya realizada, es por una inversión que va a realizar y cuando el gobierno de la ciudad de Hamburgo ve el proyecto de inversión dice, no, pero esto va a contaminar el río Elba. Y Batenfall dice, ¿y a mí qué? Si usted me pone medidas adicionales, anticontaminación, entonces me genera un lucro cesante y yo le demando por él. Y el gobierno alemán presiona a la ciudad de Hamburgo para que llegue a un acuerdo y el acuerdo consiste en que se admite la contaminación del río Elba. ¿Qué demuestra eso? Que los acuerdos que negociamos nosotros son mejores. Demuestra que la normativa está supeditada al ISDS, que la normativa no rige. Y no rige, entre otras cosas, porque lo que no resuelve la propuesta de la comisaria Malmström es que la normativa nacional no es objeto que se dirima en esos tribunales de arbitraje, sino solo lo que está recogido en el propio Tratado de Libre Comercio. Puede decir la normativa ambiental, sanitaria, laboral o de otro tipo, nacional, lo que quiera, porque eso no es objeto que se discuta en esos tribunales de arbitraje, solo lo que se consigna dentro del propio Tratado de Libre Comercio, que nunca es tan extenso, detallado y protector. Sobre todo aquello que no sean relaciones comerciales, las relaciones mercantiles, sí que las protege claramente, el resto de la normativa está fuera. Por tanto, la normativa española, alemana, sueca, etcétera, etcétera, o cualquier caso, no rigen esos tribunales. Que son la mayoría de los casos leyes europeas aplicadas a nivel nacional. Bueno, no todos los casos, pero el caso de conflicto entre el texto del TTIP y una normativa específica, ya no hablo de un Estado, de una comunidad autónoma, porque aquí las comunidades autónomas también legislan. En caso de conflicto, este tribunal del TTIP, ¿qué normativa estará por encima? Si es una expropiación, sí, si es una discriminación, sí, si es una regulación en interés común, no. O sea, que finalmente ese tribunal va a estar por encima de las leyes promulgadas por las cámaras legislativas elegidas por los ciudadanos. Expropiación y discriminación, insisto. La expropiación está recogida en las normativas. Discriminación. Si tú legislas en el tres público sobre cualquier tema, está permitido. No se puede recurrir a ese tribunal. Entonces, es que hay una cierta sustitución de la soberanía popular, aunque sea en un porcentaje. No, es un tribunal internacional. Bueno, que interpreta normativas que no aprobaron esos estados. Por supuesto, lo aprueban. El TTIP, a ver, vamos a empezar a la mierda. ¿Quién aprueba ese tratado del TTIP? Ya. ¿Quién lo aprueba? El Parlamento, supongo. El Parlamento Europeo, los gobiernos nacionales, es decir, los 28, legítimamente elegidos, y probablemente también los parlamentos nacionales. Aprobaos por todos tres veces. ¿Más legitimidad democrática? Por eso no queremos que se apruebe. Yo no sé por qué. Bueno, vamos con uno de los grandes asuntos, que tiene que ver con la tramitación de toda esta documentación y de todo este expediente, bastante llamativo. Los que estamos aquí, bueno, pues siguiendo lo que hace el Parlamento gallego, nos llama mucho la atención cómo ha sido todo este procedimiento, estas cámaras casi acorazadas en las que se cacheaba la gente que quería entrar para garantizar que no se grabara con ningún tipo de dispositivo la documentación que formaba parte del TTIP. Uxia Rodríguez, cuéntanos, secretismo, filtraciones, en fin, parece una película de 007. Misterio y filtraciones, ya eran los dos últimos ingredientes que nos faltaban por analizar, porque ese secretismo con el que se estaban llevando a cabo las negociaciones que lidera, recordemos este lado del charco, la Comisión Europea no ha hecho más que aumentar la desconfianza también de los ciudadanos en este acuerdo, hasta tal punto que los críticos le llegaron a llamar tratado vampiro. Solo un ejemplo de ese oscurantismo del que se habla están las condiciones en las que los eurodiputados podían acceder a parte de esos documentos sobre el TTIP, condiciones narradas por ellos mismos. Primero tienen que pedir cita, indicar qué parte quieren consultar y firmar una declaración solemne. Después, dos horas en las que en todo momento estarían vigilados por un funcionario de la Unión Europea. Deben dejar fuera importante de esta sala todos sus aparatos electrónicos, también los relojes e incluso los bolígrafos. Por supuesto, no pueden contar ni una sola palabra de lo que lean en esa cámara secreta. Un secretismo que lo cierto es que se rompió hace unos días con una filtración masiva. Una parte de esos documentos salieron a la luz de la mano de Greenpeace. En total, 248 páginas de material confidencial que ponían en evidencia tanto las presiones como las diferencias entre Washington y Bruselas. Presiones de los americanos, por ejemplo, para que los europeos redujeran sus estándares en algunos de los asuntos más sensibles como medio ambiente y salud. ¿Qué se veían esos documentos filtrados? Pues que querían que la Unión Europea pueda acceder a pruebas con animales en el sector de los cosméticos o que la Comisión aceptara también alimentos genéticamente alterados. Se revelaba en esa filtración la enorme influencia de los lobbies sobre los negociadores del acuerdo de la que tanto estamos hablando esta noche. Una filtración que lo cierto es que ha puesto en jaque todavía más este acuerdo. Las protestas se multiplican mientras estamos en la decimotercera ronda de negociaciones y con unas elecciones, y esto es importante, en Estados Unidos a la vuelta de la esquina que lo cierto es que podrían llegar a paralizarlo todo. ¿Por qué? Pues porque es Obama el mayor defensor de este acuerdo. Y en noviembre, recuerden, dejará la presidencia. Ninguno de los otros candidatos lo apoya, al menos de esa manera tan contundente. De hecho, un hecho llamativo es que el propio Obama se encargó personalmente de reunirse con Merkel hace tan solo unas semanas. ¿Para qué? Pues para que ésta reiterara públicamente que está a favor del TTIP, algo que, por cierto, sí que hizo, a pesar de que las corrientes críticas, tanto en Alemania como en Francia, no paran de crecer. Una noticia también importante. En el próximo Consejo Europeo, el presidente de la Comisión pedirá a los líderes de los 28 que confirmen explícitamente su apoyo a este, como ya ven, más que polémico tratado. Toda una filigrana también diplomática que tiene mucho que ver con esta oposición que la opinión pública europea ha empezado a irbanar en torno al TTIP y que ha llamado mucho la atención, por ejemplo, todo ese sistema de consultas. Os voy a preguntar enseguida por ese particular, pero hablábamos de Greenpeace, una de las organizaciones que se opone de una forma más abierta al TTIP. Mencionabas yo antes a Julian Assange, Wikileaks también ha estado muy en contra del TTIP e incluso realizando documentales en el que se trata de recoger el punto de vista de diputados como algunos verdes que han explicado cómo es este procedimiento de consulta de los documentos del TTIP. ¿Qué es lo que hemos de ver? ¿Qué es lo que hemos de ver? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hemos de ver? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué puede reassure nosotros, si realmente podemos hacer esto y verlo en detalle? No tenemos acceso a los documentos clave, los más importantes, porque el delito está en el detalle. Cuando se trata de negocios de negocios, necesitas saber exactamente lo que está en el texto para que puedas assessar lo que va a ser el impacto. ¿Qué es lo que va a ser? Si EU parlamentarios quieren ver el TTIP, tienen que llamar a la U.S. Embassy y hacer un appointment. Los appointments son sólo disponibles dos días a semana, por dos horas de tiempo. Solo dos parlamentarios son permitidos en vez. Ellos van a la U.S. Embassy, tienen que enviar cada dispositivo electrónico, así que no pueden conseguir hacer una copia. Ellos tienen que acceder a mantener todo lo confidencial, y luego se han llevado a una sala de lectura segura, donde dos guardas de embassaduras miran todo lo que hacen. ¿Cómo pueden entender lo que están negociando por Europa bajo estas circunstancias? ¿Son ciertas estas condiciones para consultar los documentos del TTIP? No, no todo, algunas cosas sí, pero explico, intento explicarlo. En la página web de la Comisión Europea están todos los documentos relacionados con el TTIP, todas las propuestas jurídicas de la Unión Europea a los americanos. Todo eso es accesible a todo el mundo y se puede leer. Ahí se puede leer que nosotros no queremos bajar en los estándares, se puede leer todo lo que he afirmado anteriormente en ese programa. Es todo público. Un tipo de textos no son públicos. Eso es cierto y para eso hay esas salas de lectura, que es el texto que se llama Consolidado, que entre paréntesis tiene la oferta europea, que insisto, ya es público en la página web, y en otros paréntesis la contraoferta americana. Entonces, eso es el elemento que no es público en la página web. Porque sin el consentimiento de tu socio con el que negocias, no puedes hacer público su opinión. ¿Tú quieres tradicionar a tu socio de negociación? No, es que me llama la atención... A ver, tú, en negociaciones entre empresas y sindicatos sobresalarial, eso se negocia en el mercado público. No, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? No, es lo mismo, pero son negociaciones. Estamos hablando de un tratado de comercio, que es lo que se planteaba. Claro. Llama un poco la atención. Todo el mundo puede entender que un tratado armamentístico, bueno, puede haber información sensible, pero un tratado de libre comercio... Pero nos debilita nuestra posición. Si nosotros ofrecemos X, queremos llevar al punto, el mejor acuerdo no se consigue de esa manera. Pero insisto también, todo el mundo dice que el acuerdo no es público. No hay acuerdo. Va a haber acuerdo, ojalá pronto, y entonces el acuerdo va a estar público durante mínimo un año, año y medio, a todo el mundo, que todo el mundo puede leerlo, opinar, podemos hacer más debates, el Parlamento lo mire, los parlamentos nacionales, el Consejo, y luego necesitamos todos niveles. Como ciudadano, además, procedente de un país de más larga tradición democrática que este en el que estamos, ¿a ti no te produce alguna sensación extraña ver a un eurodiputado en una cámara previamente cacheado para ver si lleva algún tipo de artefacto para ganar? A ver, por supuesto, solo citáis a una parte de la ideología. A mí, como ciudadana, me llama un poco la atención. Además, lo que se está ventilando es un tratado de comercio. Es un tratado más transparente que nunca en la historia. El mandato nunca se hacía público, las negociaciones, los documentos propuestas, porque se dicen, y con derecho algunos, los americanos están contentos que publicamos nuestras posiciones. Eso te iba a decir también. Europa tiene las cartas encima de la mesa y acepta que Estados Unidos no ponga las suyas. Pero lo hemos tenido que aceptar, porque la presión y el interés público es tal como nunca. O sea, que en realidad aquí el que manda es Estados Unidos. No, 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 no. Nos ha sido un al día. Porque hemos hecho una consulta pública que nos han dicho publicar, por favor, nuestras propuestas. Lo hemos hecho. Claro. Me llama la atención. Y sobre todo cuando se reconoce. Europa tiene las cartas encima de la mesa, pero bueno, como los socios no quieren... Pero tú no puedes hacer público, entonces no negocias nada. No negocias el COP21, donde hemos logrado el mayor, el mejor avance en el clima de todo el mundo global, allí ningún documento era público. Ninguno. Y hemos logrado algo fantástico en París sobre el clima. En virtud de qué principio superior la Unión Europea considera que debe compartir con sus ciudadanos... Compartimos todo, sabemos la posición americana. En virtud de qué principio la Unión Europea cree eso, la Comisión Europea cree eso. Sí. Pero al mismo tiempo acepta que su socio en esta negociación no tenga el mismo respeto hacia los ciudadanos, que la parte yanqui, con perdón de la expresión, esté oculta. Los americanos publican a sus ciudadanos lo que quieren y nosotros a los nuestros lo que queremos. Luego, también hay que decir, vivimos en democracias... Ya, pero es que se lo están sustrayendo a tus ciudadanos también, la información. A los ciudadanos de la Unión Europea, no a los ciudadanos americanos. Se les está sustrayendo una parte. Pero nuestros representantes democráticamente elegidos, vivimos en democracias representativas, ¿no? Sí. Desde la Segunda Guerra Mundial, en nuestro caso, y funciona más o menos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pregunto. Que sí, que sí, que sí. Bueno, y en esa democracia representativa, los que tienen acceso también a la contraoferta americana son los 751 eurodiputados, los diputados nacionales... Con memorias prodigiosas que tienen que tener. No, no, a ver. Ellos van al... No, a ver. Los dos horas, eso, y ahora entramos en el reportaje. Dos horas, claro, no una vez, dos horas. Las veces que quieres. ¿Por qué dos horas? Porque hay mucho interés y los... O sea, es sospechar del eurodiputado. Sospechar del eurodiputado. No, ¿por qué? Porque, claro. Puede acceder tanto como quiera, con un boli, toma nota, lo consulta y puede ir las veces que quiere. Claro, lo que hacen algunos eurodiputados es ir 45 minutos, haces un selfie al final y ponerlo en Twitter, sin interés en el contenido, ¿eh? Vale, va el seguro que lo sé también. Hablar con otros también, ¿no? Claro, una cuestión. Las multinacionales norteamericanas, el gobierno americano, les está facilitando a estas multinacionales cuál es la propuesta de Estados Unidos, porque la de la Unión Europea la tienen en la página web. Exactamente. Las multinacionales norteamericanas conocen cuál es la oferta de Estados Unidos. Nosotros, y eso también tenemos, y es un punto que no hemos tocado, no solo los eurodiputados, los administradores nacionales de los ministerios y los diputados nacionales tienen acceso a esos documentos, incluido la contra la oferta americana, también un consejo administrativo, un grupo consejero, donde incluimos la Asociación de Consumidores Europea, la Asociación Medioambiental Europea, la de salud, los empresariales, los sindicatos, también tienen acceso plenamente a la oferta europea y a la contra la oferta americana. Entonces, ahí también hay la sociedad civil que tiene pleno acceso a esos documentos. Y insisto una vez más, el acuerdo no existe hasta que se cierra, y a partir de entonces, todos podemos leerlo durante año y medio antes de la aprobación y formarnos una vez más una opinión. Una opinión. Gonzalo. Bueno, me parece que hay una tercera pata aquí, que es la ciudadanía europea. Entonces, cuando hablamos de si se aprueban los transgénicos o no se aprueban o tal, obviamente en este momento no está ni aprobado ni rechazado nada, pero hay unas peticiones y la Unión Europea pedirá algo, y dar algo a cambio. Por ejemplo, en algún momento en una comparecencia entre el Parlamento Europeo, González Páramo dijo que habían sido muy agresivos en contratación pública, pero habían tenido que ceder en agricultura. Eso lo dijo él. Entonces, aquí necesitamos una traducción de qué significa ceder en agricultura. Y para tener esa traducción, nosotros necesitamos pleno acceso a los documentos que existen allí. Que los eurodiputados tengan los representantes de la soberanía de los representantes del único organismo democrático que existe, directamente democrático que existe en la Unión Europea, que constituye el embrión de lo que puede llegar a ser la Unión Europea. Sean los que tengan que tener ese acceso, que a mí me parece humillante a los textos en horario restringido, en cámaras de lectura, sin el teléfono, con un vigilante, etc., etc., me parece que habla muy poco de la transparencia que es exigible a un tratado que puede cambiar la vida de los ciudadanos. Por tanto, no se puede hablar de transparencia. La confidencialidad se puede exigir, pero además hay una desconfianza del eurodiputado, porque tú le puedes hacer firmar un documento de confidencialidad, pero no someterlo a un registro previo... No, pero lo mismo es para los funcionarios nacionales, lo mismo para todos. Pero un eurodiputado tiene una consideración de representante de la voluntad popular, ¿no? Claro, como los gobiernos y los jefes de Estado también. También tienen esa potestad. Y también por eso también la comisaria va, después de cada ronda de negociación, en la semana de negociación se negocia cinco días, el miércoles de hecho no, porque nos reunimos con 350 organizaciones de la sociedad civil para decirles lo que estamos negociando y coger y escuchar comentarios y allí es en el proceso de negociación. ¿Este sigilo es habitual en otro tipo de procedimientos? Nunca ha sido tan transparente. Nunca. Nunca. Esa es la primera vez. El de Correa del Sur que tratamos, y ya le he dicho que el 55% de aumento de comercio en los últimos cuatro años a favor de las empresas europeas, nadie daba un plero para ello. Entonces no había ese interés. Por eso hemos hecho esa mea culpa en transparencia al principio del proceso y hemos abierto toda esa cantidad de documentos que están en la página web. Todos los documentos, salvo la posición contraria e incluso sobre eso informamos, después de cada ronda de negociación, porque se ha dicho claramente, pues en agricultura lo que se intercambia con tradición pública, pues ahí, por ejemplo, Estados Unidos tiene interés a exportar carne, insisto, sin tratar con la mona, pero nosotros ahí probablemente tenemos que abrir algo en nuestro mercado con cuotas. Supongo que tú conoces la propuesta de Estados Unidos, conoces lo que propone Estados Unidos. No, yo no tengo acceso a esa salva. Tú no conoces la propuesta de Estados Unidos. Yo no formo parte del equipo negociador. Pero insisto, me sigue, de verdad que, perdona mi insistencia, pero me sigue llamando la atención que la persona que la comisión encomienda para que en España explique lo que es el TTIP, lo esté haciendo sin saber cuál es la propuesta de Estados Unidos. Yo tengo toda la información que necesito y también toda la información de mis colegas que hacen este trabajo desde hace 40 años. Y tengo también cierta confianza en que la Comisión Europea como negociadora, como lo ha tenido en el COP21 en París, que negocio un buen acuerdo. Porque al fin y al cabo, ¿quién aprueba esto? Pues los políticos, como debe ser, claro. Entonces, al final, si no me gusta, a ver, si la Comisión Europea sería tan tonto negociar algo que sale del mandato, que también es público, por cierto, donde ya hay muchas líneas rojas que van en contra de muchos mitos, si la Comisión Europea es tan tonto negociar algo en contra de ese mandato y de contra de lo que dice y las resoluciones del Parlamento Europeo, pues ¿quién no lo va a aprobar? Pues el Parlamento Europeo, el Consejo. Entonces, allí todavía hay ese filtro. Entonces, negociaciones son para negociar. Ahí hay que dejar también a los negociadores hacer su trabajo para sacar el mejor resultado posible y al final, si no nos gusta, lo matamos. Bueno, nos quedan pocos minutos de esta charla apasionante que hoy estamos manteniendo. Hablamos igual también de algunos beneficios para empresas o algunos sectores. Eso no nos interesa. No, no, no. Por supuesto que interesa todo. Todo desde el principio. A ver, dime, dime. No, porque vamos, ¿cuál es la finalidad? Es crecer y crear empleo en muchos sectores. Hay el sector textil, el agroalimentario, química. Aquí tenéis mucho también energía, que es muy importante. ¿Qué pasa en el mundo? Pues el 90% del crecimiento mundial en los próximos 20, 30 años se hace fuera de Europa. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos si queremos participar en ese crecimiento en Europa para que las empresas europeas puedan participar en ello. Podemos decir no y encerrarnos en nosotros mismos. Nosotros pensamos que participar en el comercio internacional es beneficioso y solo así lo podemos hacer. Si no hacemos nada con Estados Unidos, pues no hacer nada también tiene un coste. Estados Unidos ha firmado un tratado con 12 países del Pacífico. Del Pacífico. ¿Qué pasa ahora? Los atuneros europeos, españoles, tienen un arancel de 35%. Con Ecuador, Estados Unidos tiene un tratado desde hace cuatro años, arancel cero. ¿Qué ha pasado en los últimos cuatro años? Bajada en picado de explotaciones de atún español. Queremos recuperar esto para tener mayor acceso a ese mercado. Lo mismo va a ocurrir con el Tratado Transpacífico. Si no hacemos nada, estos países tienen un acceso prioritario al mercado americano. Y nuestras empresas, ya por no hacer nada, van a ver mernadas sus posibilidades y sus oportunidades. Al revés, si hacemos algo con nuestros socios, con los que, y tenemos que decir también claramente, compartimos muchos valores y maneras de hacer. ¿Vale? La protección de consumidores, simplemente decir quién ha destapado el escándalo Volkswagen. No hemos sido los europeos. Estados Unidos. Protegen en muchos ámbitos mucho mejores sus consumidores que Europa. Hay que reconocerlo. En cosméticos, por ejemplo, las regulaciones son mucho mayores que Europa. Entonces, con el que compartimos valores los europeos, pues nosotros decimos, ¿por qué no ponemos donde sea posible, ponemos de acuerdo sobre reconocer mutuamente estándares, evitar doble inspecciones y costes y mejorar nuestro mercado común? ¿Por qué no hacemos esto con el que compartimos valores hoy, en vez de dentro de 20 o 30 años, vernos obligados a correr detrás de los estándares que nos imponen otros? China, India. Y ahí lo tengo claro. Ahí va a ser a la baja. ¿Vale? Eso es estratégico también. Si no lo hacemos hoy con un socio con el que compartimos la mayoría de las cosas, algunas cosas no, donde no nos vamos a poner de acuerdo. Pero otros muchos sí. Si no lo hacemos hoy, pues en 20 años nos imponen los estándares los demás. Y ahí vamos a salir probablemente peor parados. Gonzalo. Bueno, yo creo que lo que no está en cuestión en absoluto es participar en el comercio. Europa y Estados Unidos tienen... Bueno, como se escucha a algunos, parece que se quiere encerrar. Hace 9.000 años que descubrimos que a partir de existir agricultura que cambiar lo que uno tiene por lo que a otro le sobra es una buena idea. Los que comercian no se matan, ¿no? Desde esa sigue funcionando. Ahora, insisto en que esto va muy poco de comercio porque las ganancias de comercio en términos netos a 15 años vista van a ser, en el mejor de los casos, de un 5%. Por lo tanto, la cuestión no está en incrementar el comercio, sino en incrementar la productividad de las empresas reduciendo finalmente los estándares. Yo creo que es muy significativo... No, no, elevar más estándares a nivel global. Si no, si finalmente la alusión hecha al carácter geoestratégico frente a China y la India. ¿En qué compite la India? En menores estándares, en menor protección, en menor seguridad, trazabilidad, cazabilidad... Pues no es mejor nosotros imponernos nuestros estándares a ellos. Claro, lo que estás planteando es nos rebajamos los estándares nosotros solos y a partir de ahí somos competitivos con estos países. Eso es lo que ha pasado también. Solo una cuestión más. Eso también ha pasado. Estados Unidos es muy bueno destapando los escándalos de los demás. Por ejemplo, destapa escándalos en los frenos de Toyota, destapa escándalos en Volkswagen, pero en las empresas norteamericanas nunca hay escándalos. Bueno, eso tampoco es verdad. Las multas que pagan algunas empresas norteamericanas... Esos escándalos son así. Y vuelvo a decir que en el caso del nafta, que nos da una muy buena pista... Eso es parar peras con manzanas. El nafta no es un tratado de libre comercio. Pues no con nosotros. Nosotros somos igual de grandes que Estados Unidos. México no. Nosotros tenemos una tradición larga de negociar tratados de libre comercio que todos, y eso es una evidencia que se puede mirar, que no son previsiones, que han dado beneficios. Y también han elevado los estándares multinacionales. Estados Unidos y Europa son los únicos bloques comerciales que tenemos capítulos de desarrollo sostenible. El acuerdo que ha firmado Estados Unidos con los 12 países del Pacífico va a aumentar los estándares en Vietnam y en otros países. Va a ir en contra del trabajo forzoso, del trabajo de niños. Habrá un salario mínimo por primera vez en Vietnam a causa del tratado con Estados Unidos. Entonces, elevamos a través del comercio también los estándares de los demás. Y eso es lo que intentamos hacer. Porque si nos ponemos de acuerdo los dos grandes bloques comerciales del mundo en los estándares y cómo hacer las cosas y los valores, los otros tienen que seguirnos. Porque nosotros representamos conjuntamente en 60% del comercio. Te veo muy optimista. Da gusto. Porque aquí lo que hemos visto, por lo menos en España en los últimos tiempos, es que los estándares de ir subiendo y comparándose cada vez las tengo más abajo. La desconfianza total ya hacía Europa probablemente ganada ciertamente. A lo mejor entiendes la desconfianza, ¿no? A lo mejor entiendes por qué se produce la desconfianza. Pero si se mira en los últimos 40 años, yo no sé. Yo creo que la legislación europea ha aumentado también esos estándares en España. Ha ayudado a mejorar muchas cosas, ¿no? Hablamos de la crisis económica recién. Sí, pero bueno, eso es una crisis económica, pero miramos los 40 años. Sin embargo, una de las indemnizaciones del ISDS es esa Rumanía por cumplir los estándares europeos. Lo cual demuestra lo paradójico. Es decir, si cumple la normativa europea tienes que indemnizar a las empresas que estaban instaladas. Eso no va a ver con el TTIP. Lo he intentado explicar, pero no estábamos explicando. Yo de verdad que creo que han quedado claras las posiciones. De verdad que yo espero que nuestros espectadores hayan estado tan interesados en este cara a cara como lo he estado yo. He aprendido mucho, de verdad. Hablar con pymes que exportan, que os cuentan sus problemas. Seguiremos hablando, pero la pregunta final con la que quiero cerrar esta conversación, porque a lo mejor todo esto no vale exactamente para nada, teniendo en cuenta, bueno, lo que está pasando en Estados Unidos, como comentaba antes Usia, unas elecciones presidenciales con carácter inmediato. ¿Creéis que finalmente se va a aprobar el TTIP o como consecuencia del cambio de posición de Estados Unidos o como consecuencia de la presión de la opinión pública europea o de una parte de la opinión pública europea? ¿Crees que se va a aprobar? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo creo que nos tiraríamos una bala en la misma propia tierra si no hacemos ese acuerdo por muchas razones de crecimiento y empleo, pero también geoestéticos, como intentaba explicar. ¿Se va a hacer este año como es nuestro objetivo? Es posible, pero es difícil, claro, porque hay muchos temas que todavía no están resueltos, pero es posible. Pero una cosa está clara, la Comisión Europea siempre ha dicho, la calidad prima, la veracidad. Es decir, si no tenemos un acuerdo ambicioso, equilibrado y que respete nuestras líneas rojas y lo que está en nuestro mandato, no vamos a firmar este año. Vamos a seguir nacionando un año o dos años más. Pero tenemos que tener ese acuerdo porque si nos quedamos atrás, ya le digo, no hacer nada también tiene un coste y lo van a lamentablemente notar los ciudadanos y las empresas europeas que no van a poder tener esas oportunidades que les da ese tratado. Gonzalo, ¿tú crees que se va a aprobar? Pues yo espero que no se apruebe. Creo que la opción no es no hacer nada, sino no utilizar este instrumento en particular. Hay otros instrumentos que podemos utilizar. Hay instrumentos que van en el sentido de la cooperación. Este es un instrumento que exacerba la competencia frente a la posibilidad de cooperación. Yo creo que el mundo del futuro va por la cooperación y no por enfatizar la competencia como se enfatizó desde los años de mediados del 70 hasta aquí. Y va a depender fundamentalmente de la socialdemocracia europea. Ah, existe la socialdemocracia europea. Sí, pero hay unos diputados que están allí. Yo creo que las posiciones están claras. Hay una parte de la izquierda, los verdes, que está en contra. Una parte de los liberales, la derecha que está a favor. Creo que el elemento que tiene que desempatar es la socialdemocracia europea. Y entonces en ese punto tiene que manifestar de qué lado está. Pues ahí podéis invitar a Inmaculada Pinguero, una eurodiputada fantástica socialdemócrata, que conoce probablemente como ningún otro eurodiputado este tratado. Vale. Y tiene sus puntos críticas, que refuerza mucho las líneas rojas que tenemos, nos condiciona bastante, pero conoce muy bien el tratado. Pues apuntado queda porque todo lo que sea profundizar en un asunto como este, vamos, nos interesa. Encantado. Gonzalo Rodríguez, muchísimas gracias. Johan Mujer, muchísimas gracias también por acompañarnos y por explicarnos qué está pasando con este tratado. ¿Cuánto queráis? Gracias, de verdad. Vamos a hacer la última pausa publicitaria, enseguida regresamos con Usia Rodríguez, que nos va a dar las últimas pinceladas informativas de este martes.